San Juan capítulo 5 El paralítico de Betesda Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado el Hebreo de Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, se esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque. Después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y en pronto que yo voy, otro deshule antes que yo. Jesús le dijo, Levantate, toma tu lecho, y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, Es día de reposo, y no te deslícito llevar tu lecho. Él les respondió, El que me sanó, el mismo me dijo, Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, Toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, No sabía quien fuese, Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, Y le dijo, Mira, has sido sanado, No peques más, Para que no te venga alguna otra cosa peor. El hombre se fue, y Dios vio a los judíos, Que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa, los judíos percibían a Jesús, Y procuraban matarle, Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos, Por esto los judíos aún más procuraban matarle, Porque no solo quebrantaban el día de reposo, Sino que también decía que Dios era su propio padre, Hacía, haciendo su juicio, La autoridad del hijo. Respondió entonces Jesús y le dijo, De cierto, de cierto os digo, No puede el hijo hacer nada por sí mismo, Sino lo quería hacer al padre, Porque todo lo que el padre hace, También lo hace el hijo igualmente. Porque el padre ama al hijo, Y le muestra todas las cosas que él hace, Y mayores obras que estas le mostrarán, De modo que vosotros os maravilléis, Porque como el padre levanta los muertos, Y les da vida, Así también el hijo a los que quiere la vida, Porque el padre a nadie juzga, Sino que todo el juicio dio al hijo, Para que todos honren al hijo, Como honran al padre, El que no honra al hijo, No honra al padre, Que le envió. De cierto, de cierto os digo, El que oye mi palabra, Y crea que me envió, Tiene vida eterna, Y no vendrá con mi nación, Mas ha pasado de muestra vida. De cierto, de cierto os digo, Viene la hora, Y ahora es, Cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios, Y los que la oyeren, Vivirán, Porque como el padre tiene vida en sí mismo, Así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo, Y también le dio autoridad de hacer juicio, Por cuanto es el hijo del hombre. No os maravilléis de esto, Porque vendrá ahora cuando todos los cristianos apulcros oirán su voz, Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, Malos que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Testigos de Cristo, No puedo yo hacer nada por mí mismo, Según oigo, Así juzgo, Y mi juicio es justo, Porque no busco mi voluntad, Sino la voluntad del que me envía, La del padre, Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, Mi testimonio no es verdadero, Otro es el que da testimonio acerca de mí, Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, Vosotros enviaste mensajeros a Juan, Y él dio testimonio de la verdad, Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, Mas digo esto para que vosotros seáis salvos, Y él era un trocho que había y alumbrado, Y vosotros quisisteis revocitarnos por un tiempo en su luz, Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, Porque las obras que el padre me dio para que cumpliese, Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, Que el padre me ha enviado, También el padre que me envió ha dado testimonio de mí, Nunca habéis oído su voz, Ni habéis visto su aspecto, Ni tenéis su palabra morando en vosotros, Porque a quien él envió, Vosotros no creéis, Escudrimad las escrituras, Porque a vosotros os parece que no hayas ganado en la vida eterna, Y ellas son las que dan testimonio de mí, Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, Gloria de los hombres no recibo, Mas yo os conozco, Yo no tenéis amor de Dios en vosotros, Yo he venido en nombre de mi padre, Y no me recibís, Si otro viniera en su propio nombre, A este recibiréis, ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos a los otros, Y no buscáis la gloria que viene del Dios único, No penséis que yo voy a acusarlos delante del padre, ¿A quién os acusa? Moisés, En quien tenéis vuestras esperanzas, Porque si creyéis a mí, Si creyéis a mí, Me creeréis a mí, Porque de mí escribió él, Pero si no creéis a sus escritos, ¿Cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo creeréis a mis palabras?